Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras, que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que en la vida, será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino. Yo cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, volvare con los grillos, una orquesta, donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que en la vida, será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino. Cuando tenga la tierra, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis lágrimas, todo el horror de la lástima, y por fin te veré. Campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo, y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Campesino, cantaré, 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 cantaré. Campesino, cantaré.